El aparato urinario humano se sitúa entre el peritoneo y los huesos y músculos de la región dorsal. Está constituido por dos riñones, dos uréteres, la vejiga y la uretra. Todos ellos trabajan para generar la orina a partir de un filtrado inicial de plasma sanguíneo y mediante procesos de reabsorción y secreción. La orina que llega a la vejiga a través de los uréteres permanece allí almacenada de forma transitoria hasta que se elimina el exterior por la uretra. Los riñones son dos órganos de color pardo rojizo. Están situados de manera simétrica a ambos lados de la columna vertebral, a la altura de las costillas décima y undécima. Generalmente el riñón izquierdo está más elevado que el derecho. Constituyen aproximadamente el 0,5% de todo el peso corporal y su forma se parece a la de una alubia. En la parte externa están recubiertos por una cápsula de tejido fibroso. La cara media del riñón contiene una incisión denominada iliorrenal, por donde discurren los vasos sanguíneo renales, nervios y vasos linfáticos junto con el uréter. En una sección longitudinal se distinguen dos regiones, la corteza en la parte externa y la médula en la parte interna. La médula se encuentra formada por varias pirámides renales. El extremo de cada pirámide, llamada papila, se vacía en un cáliz y los cálices se vacían en la pelvis renal. La pelvis transmite la orina a la vejiga urinaria a través del uréter. Cada pirámide medular, coronada por una región de corteza renal, constituye un lóbulo sencillo. La unidad funcional del riñón es la nefrona. El riñón humano está formado por cerca de un millón y medio de nefronas. Cada una consta de un elemento filtrante que se denomina corpúsculo renal y un sistema tubular que se extiende por fuera del corpúsculo renal. Aquí se realizan los procesos de secreción y reabsorción, los procesos que determinarán la composición final de la orina. El corpúsculo renal está compuesto por el glomérulo capilar y la cápsula de Bowman que lo recubre. El glomérulo, formado por una red de capilares, recibe la sangre de un pequeño vaso llamado arteriola aferente, que es una ramificación de la arteria renal. La sangre sale del glomérulo por otro vaso, llamado arteriola eferente, que desemboca en una vena interlobular. El líquido filtrado pasa al espacio de Bowman. A continuación del polo urinario de la cápsula de Bowman se encuentran los túbulos renales, que son el túbulo plosimal, el asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector. La pared tubular está constituida por una sola capa de células epiteliales que descansan sobre una membrana basal. La estructura y función de esas células epiteliales varía mucho de un segmento a otro del túbulo, pero tienen una característica común, que es la presencia de uniones estrechas entre células adyacentes. El túbulo proximal es el segmento del túbulo donde drena la cápsula de Bowman. Inicialmente forma varias espiras y es el de mayor longitud y grosor de la nefrona. A continuación se encuentra el asa de Henle, que recibe este nombre por su forma de U. Consta de un segmento recto que desciende hacia la médula, la rama estrecha descendente del asa de Henle. Esta rama termina en la horquilla y entonces comienza un ascenso paralelo a la rama descendente. Seguido de este segmento se encuentra la rama gruesa ascendente del asa de Henle. Posteriormente encontramos el túbulo distal y por último el túbulo colector. Este es compartido por varias nefronas y vacía su contenido en los cálices de la pelvis renal. El aparato justaclomerular es una estructura endocrina implicada en la regulación de la presión arterial. Se encuentra situado entre la primera porción del túbulo contorneado distal y las arteriolas aferente y eferente, que pertenecen al corpúsculo renal de su propia nefrona. Está formado por tres tipos de células. Las células justaclomerulares son células mioepiteliales que rodean el final de la arteriola aferente. Las células de la mácula densa son células epiteliales diferenciadas de la pared del túbulo recto distal ascendente. Las células de Gurmathite o del lacis son células mesangiales que responden a múltiples mediadores y controlan la superficie del filtrado.